Canta Colombia, cántale a la vida. Te invitamos para que veas la final del 39º Festival Nacional, Antioquia le canta a Colombia, homenaje al tiple, con la participación de artistas de 12 departamentos andinos del país. Acompáñanos en directo por Televide, desde el municipio de Santa Fe de Antioquia, este domingo 12 de octubre, a partir de las 8 de la noche. ¡Invitan! ¡Invitan!